Estar solo no significa sentirse solo. Para dar lo mejor de nosotros, primero tenemos que conocernos bien y para lograrlo necesitamos pasar tiempo con nosotros mismos. Muchas veces caminamos por la vida como autómatas, programados, pensando según las ideas y creencias de otras personas. Para que esto no ocurra, hemos de primero detenernos y luego analizar qué nos emociona, por qué pensamos como pensamos, por qué deseamos las cosas que deseamos, cuáles son las metas y los propósitos que nos empujan a vivir. Te aseguro que si haces este ejercicio de introspección, que es muy fácil, ganarás en autoestima, en autonomía y en determinación para conseguir todo aquello que antes te parecía imposible.